Tú, me deseo de mi ser, porque apartame en tu querer, me muero de mi piel. Sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor, ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, mi amor, la preferida, eres única en mi vida, yo mamá, tú. Tú, eres alma mediana, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha no se espera, cuando todo es en quimera, en la ilusión. Ven, y juntemos nuestras lindas, para que vivan unidades, en un solo amor. Ven, y juntemos nuestras lindas, para que vivan un solo amor. Ven, y juntemos nuestras lindas, en un solo amor. Ven, que la dicha nos espera, a los hombres en primera vez, ayúdios. Ven, y juntemos nuestras ventas, para que vivan en unidad, en un salado dorado.